Cuando suena flor de piña, todo el cielo se agiganta y en el aldar de la planta se vuelve mujer la niña. Tiene aroma la campiña pa' darle sabor al viento y la banda con su aliento se vuelve más majestuosa y se vuelve mariposa la piña del sotavento. Yo que a la música debo ser alegría y color. Cuando la música es flor, soy pétalo que me levo. Y cuando al trino le debo la copa que me encariña, todo el amor se me apiña en el ala del regazo y entonces me vuelvo paso para bailar flor de piña. Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores, el atavío regional que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical. Con un porte señorial hacen su entrada triunfal luciendo primores mil los bordados del huipil. Y ya se inicia la danza que causa alegría y asombro. Baila, doncella, la danza con una piña en el hombro. Negras trenzas te corona, usileña niña mía, los motivos que te adornan, todo color y alegría que tus finas manos bordan de belleza angelical, la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional. Rostro que es sol de mis días, flor que adorna el tabacal. Y rojo tu hermoso atuendo, ay morena de Ojitlán. Y pajarillos y flores en su traje va luciendo la muchacha de Ixcatlán. Soy Altepec, primorosa, mujer de facciones bellas, cubren tu atuendo de diosa flores que forman estrellas. Blanca túnica de seda que adornan las mariposas, cabellera que se enreda en mil listones y rosas, tuxtepecana preciosa. Baila con garbo morena, baila la danza, mi niña, que las notas ya resuenan. Baila, 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 flor de piña. Baila, 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 bail ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!